Ante la interrogante de cuáles son las modalidades discursivas, tenemos que entender que estas afectan la totalidad de lo enunciado y pueden ser alética, epistémica y deontica. Cuando hablamos del aspecto modalidad alética, predice el ser, siempre fueron los jóvenes los que pusieron la sangre en nuestro país. Discurso original, epistémica, predice el creer, el parecer y el sentir. Creo que fueron los jóvenes los que pusieron la sangre en nuestro país. Deontica, predice el deber, siempre debieron los jóvenes poner la sangre en nuestro país.